Les quería platicar ya que pasamos a la vida diaria. La novedad es que Alemania puso sus ojos en México. El gobierno de Alemania alertó a sus ciudadanos que tienen necesidad o por turismo sobre el riesgo de que aumente la violencia por el ambiente electoral. México, información sobre viajes y seguridad, es un folleto, un texto. La Cancillería describió que los actos delincuenciales cada vez más se cometen a plena luz del día. La situación de seguridad en muchas partes de México está empeorando constantemente. No solo eso, sino que remata. Las fuerzas de policía o el personal de seguridad uniformado o los delincuentes que se hacen pasar portales pueden en principio estar implicados en delitos penales. ¿Qué grave está resultando esto como cara al mundo? ¿Quién va a querer meterse en comercio, en viajes o en cualquier tipo de relación con nuestro país? ¿Dónde que las mexicanas tienen un cartel de primera en Alemania entre los caballeros que prefieren una fidelidad y una compañía y un desempeño más en cohesión? Sí, siempre hay ese atractivo, pero sí es una verdadera pena como la situación, los grupos delictivos, sus guerras, sus pequeñas cuitas y todo, dañan cada vez más al país y son daños que tardan muchos años en remediarse. Pues eso fue Alemania y al rato Italia, porque los parientes de los italianos extraviados en México, que todavía no se tiene el esclarecimiento total, están haciendo declaraciones en la radio, radio y televisión italiana y en los diarios, ¿qué creen que están diciendo? Que vendieron a sus parientes por 43 euros, algo monstruoso, indignación del hijo de uno de los tres italianos desaparecidos en México. En una entrevista a la emisora pública italiana, los policías mexicanos vendieron a mis familiares por 43 euros. Estos, estos sí son criminales, no mi hermano, ni mi padre, ni mi primo. Teme por la vida de los señalados, todos originarios de Nápoles, al sur de Italia, que desaparecieron el 31 de enero pasado en Tecalitlán. Cuatro policías, entre ellos una mujer, están detenidos en México acusados de la desaparición en Jalisco de estos italianos, a quienes detuvieron y entregaron a criminales, según la Fiscalía Mexicana. Los policías, al parecer, según esta declaración, confesaron que los vendieron a la delincuencia organizada en Tecalitlán y que, por lo pronto, se desconoce a qué grupo criminal, que Italia se mueva, que nos digan dónde están. Nosotros esperamos que estén vivos. Y el vocero de la familia dice que se ha movilizado a Italia también, donde han organizado hasta marchas de protesta para exigir su aparición. Los familiares de los tres italianos niegan que estén involucrados con el crimen organizado y reiteran que se trata de simples comerciantes. Nosotros, narcotraficantes, es una mentira, declaró al diario italiano República. Otro familiar. Yo les recomiendo que vean la película Todo el dinero del mundo. Es sobre el secuestro de John Paul Getty, tercero, el nieto del supermillonario, para que vean cómo se las gasta la policía de Italia. ¿Por qué? A ver, explícanos. Porque la policía estaba en plena complicidad con los raptores y se escapa el muchacho. En una ocasión lo recoge la policía y lo vuelve a entregar a los raptores. No, si son tremendos. ¿Es aquel al que le cortan un dedo? La oreja. ¿O una oreja? Sí. Una oreja, sí. Pero también el abuelito tenía para su gasto, porque primero no quiso dar el dinero y alegó que si él daba esa recompensa, entonces arriesgaba a toda su familia. Que mejor casi, casi dice que maten al nieto. Y finalmente fue el hijo de Paul Getty, y segundo, el que sí puso el dinero, rescató a su hijo, pero ya tan dañado, porque lo habían maltratado mucho, que se dedicó a la droga y murió como a los dos años. El abuelito también tenía para su gasto. Bueno, el abuelito era el típico avaro de historieta, ¿no? Que tenía una caseta telefónica en su mansión para que en las visitas hicieran llamadas de monedas. Era codo, 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 codo. Y decía que no, que su nieto había fingido el secuestro para sacarle dinero. Solo cuando recibe la oreja ya accede a mandar el dinero. Y los secuestradores originales venden al muchacho a un grupo delictivo más poderoso. A la mafia, pues, a la mera mafia, que es quienes le cortan la oreja. Pues si quieren, ahorita discutimos que el abuelo si tenía razón o no. Lo que no me parece argumento es decir, es que ellos son igual de malos que nosotros. No. No, acá hubo un problema grave. La radio, la televisión. Los partidos de fútbol están anunciando. Los partidos de fútbol que se ven en todo el mundo están sacando mantas contra nosotros. El daño que nos está causando como país. Claro. No es ni la mitad de lo que le causó a... Desde luego. Entonces, así lo deberíamos de ver. ¿Cómo la policía lo agarra y lo entrega a un grupo? ¿Para qué? ¿A qué grupo? Y todavía no lo sabemos. Pues, no está claro todavía, pero sí acostumbran. Claro. Hemos tenido ejemplos en Veracruz y en Ayotzinapa. Y en Zacatecas, no sé si se acuerdan de un grupo de hombres, creo que eran cuatro nada más, iban de cacería y también los detienen policías y los entregan a un grupo de delincuentes. O sea, es ya una tarea que se da con mucha frecuencia en nuestro país. ¿Cómo se llamaba aquella muchacha que fue secuestrada y que se enamora de uno de los secuestradores y luego se une a ellos y es retratada con una metralleta en un asalto a un banco? Patty Hearst. Sí, se hunde al ejército sin viones de liberación. ¿Tenían ese pretexto ellos en sus actividades? Eran políticos, pero era de loco su declaración de principios. Aquí hubo un secuestro famosísimo en donde el secuestrado le gritaba prácticamente a la familia, ¡Paguen! ¡Es mi dinero! Ese hombre, ya fallecido, creo que tiene una hija que canta. ¿Holclor? Sí. Hart se llama. Hart. Ella nomás, ¿cómo se llama? Susana Hart. Susana. Eso. Es una muchacha que ha invertido mucho dinero, pero hace un trabajo maravilloso, ¿eh? Sí. Ella está muy ligada a Oaxaca y a Chiapas. Y entonces muestra sus bellezas, sus tradiciones y se ve medio exótica, medio extraña. Pero ama nuestro, la esencia mexicana, nuestra raíz y es guapa y es joven y luce mucho. Sí, muy talentosa y sobre todo, ¿sabes qué? Se ha enfocado mucho a la niñez y a la juventud. Está tratando ella con sus medios, que están ligados a la cultura, al arte, al canto, todo esto, la música, de jalar a la juventud y a la niñez hacia una vida sana, hacia una vida cultural. A pesar de que haya pobreza, carencia, todo lo que tú quieras, da esa opción a mucha población de Oaxaca. Y siempre está impulsando festivales, clases, formas de que los niños se acerquen a esta versión de la vida más agradable. Realiza, seguramente gasta mucho dinero, unos videos que muestran lo maravilloso que son esas dos entidades. Aquí la tienen nuestros compañeros. Es el mismo apellido aquel, Hart, nada más que aquel era Hart, el U. Y esta, Susana, a ver, tiene la versión de El Feo, una canción muy... Muy de Oaxaca, que incluso muchos la cantan en este... Si te hablan de mí, mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia... Humberto Sáenzalobano, de 43 años, en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Me encanta Susana Harpa. Cantó El Feo en zapoteco, no en mixteco, como dijo Adelita. Y un zapoteco bien pronunciado. Yo tengo conocimiento al respecto. No fui yo el que dije que era mixteco. No, pero yo ya había dicho que era zapoteco. Lo más famoso de esa denominación es el nudo mixteco. Con un grupo de montañas infranqueable. Así lo califican.